No digas nada, por favor, que sabes bien como soy yo Y creo que sobran las palabras No digas nada, ya lo sé, que tienes mío también Oiga que juego en tu mirada, y eso es verdad Pero nunca algunas veces, me hacen pagar con creces Y que el tiempo siempre tiene la razón Cuando algo te pertenece, el bien esperado vuelve Y aunque sea de lejos, oye tu canción No digas nada, por favor Que me vuelvan, me ve de cosas, quiero decirte tantas cosas Quiero probarme de color, no digas nada, por favor No vayas a que me despierte, no sé si es que puedo verte No puedo hablarte de mi amor, no olvides nada de mi edad Solo te pido que no te haya vuelto al noche No olvido que eres la oportunidad No olvido que eres el amor, no olvides nada de mi edad ¡No olvides nada de mi edad! Oyes tu canción No digas nada Por favor Ya no hay alma Me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero forzarme tu dolor No digas nada Por favor No voy a hacer que me despierta No sé de mí que puedo verte Ya puedo hablarte de mi amor No digas nada Te enviará Solo te pido que mañana Por la noche No olvido me des la oportunidad ¿Qué hice muchachos? Ahora sí Ya no Ahora sí Y es verdad Que al fin de algunas veces Nos hacen bailar congreses Y que el tiempo siempre tiene la razón Y al final Cuando amor te pertenece Un inesperado vuelve Y aunque se de lejos Soñe tu canción No digas nada 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 Solo te pido que mañana Por la noche No dormido me des la oportunidad Ahora sí, brinco, ahora sí